¡Qué bonitos ojos tienes! Jesús me quiere cumplirán, pero si tú no lo dejas, pero si tú no lo dejas, ni siquiera pared por ti. ¡Qué bonitos ojos tienes! 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 que en los codos que en el medio la mía y sincera que en el medio la mía y sincera cuándo le damos a la nota De una rosa, de una rosa, de una rosa, con tus ojos de luz de alas, que me has pierdado en el cielo, que me amabas tierca gente, con tus ojos me anunciaba. Mi luz era calca y esperaba, cuando me tiempas delante, cuando me tiempas delante, fue mi pasión que me dejaba. Mi luz era calca y esperaba, cuando me tiempas delante, fue mi pasión que me pidió. Mi luz era calca, cuando me tiempas delante, fue mi pasión que me hiciera. Maravilla sabrosa Y decir En la hermosa Y decir En la hermosa Y decir En la hermosa ¡Suscríbete al canal!